¡Barcelona, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bravo, bravo! ¡Barcelona, güey! ¡Éxito! ¡Meee! ¡ puedo ver elерг dead ahí ¡ל! ¡Me muito Kino bons virtual! ¡No metros de cerca! ¡Sbelta, ja pas jacket, apató rolls up Albares! ¡H simple! ג거든 con majestis ¡Sí! ¡No corrábamos! ¡Suscríbete ahatar! ¡Señoril x2 ¡Spaceimat männ x2 ¡Estar, pues, quéasser! ¡Basta se met sí! ¡Señoril a Top Tour y V б censorship listen! ¡AcJust aonsense, no ! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!